Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Tras superar el padecimiento del virus, Patricio Borghetti asegura que quiere donar plasma. El conductor de Venga la Alegría mencionó que quiere donar plasma para poder ayudar a los pacientes que aún tienen el virus. Después de que el actor Patricio Borghetti diera a conocer que padecía coronavirus, así como su esposa Odalis Ramírez, ahora que se encuentra totalmente recuperado y de nueva cuenta trabajando en el matutino Venga la Alegría, el conductor comentó que desea donar plasma para así ayudar a los pacientes que aún tienen dicho padecimiento. Fue en una entrevista para el programa Ventaneando que el cantante expresó su deseo de donar plasma que pueda servir para combatir el virus. Yo ya estoy registrado para donar plasma desde que me enteré. Esto la gente no lo sabe, pero yo dono sangre todos los años. Tengo esa cultura de la donación. Entonces, cuando empezaron a aparecer los protocolos para la donación del plasma, me puse a investigar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social en la raza en la Ciudad de México y están haciendo este protocolo para la donación de plasma, dijo el actor al programa de espectáculos. Estoy en la espera. Una llamada que me tienen que hacer unos investigadores, nada más para comprobar si soy candidato. Me van a pedir el test de cuando di positivo. Me van a pedir los dos test negativos que ya me dieron y que ya pasó un tiempo que creo tiene que ser más de 15 días. Yo creo que sí soy candidato y estoy esperando que se comuniquen conmigo para ir a donar plasma, mencionó Patricio Borghetti. Finalmente, el conductor del matutino de TV Azteca comentó que Odalis Ramírez no podría donar plasma. Lamentablemente, no sé si a ella la dejen donar por su peso. Los dos estamos con la misma voluntad de ayudar y de donar. No sé si a ella se lo permitan, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que así sea. Prosiguió el conductor. Aunque Patricio Borghetti y Odalis ya se encuentran recuperados del virus, el cantante mencionó que siguen teniendo medidas preventivas para cuidar de su salud. En nosotros todavía no se define bien el tema de la inmunidad. Nos estamos comportando como si no fuéramos inmunes. Estamos teniendo los mismos cuidados para nuestra salud y con el prójimo, sea nuestra familia, compañeros de trabajo o demás personas. Concluyó el presentador. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!